Y la Fundación Forever lanzó el programa Empresa por una Cultura de la Integración. Se trata de un esfuerzo para apoyar a los jóvenes de las comunidades más pobres, apadrinándolos con becas universitarias. Veamos. Más del 50% de la población vive en comunidades pobres y promover oportunidades de educación y trabajo para estos jóvenes es el objetivo del programa. Para ir juntando y recaudando en un proyecto de cinco años que aspira a servir y a formar en la cultura de la integración alrededor de entre 500 y un millón de personas. Es otra buena iniciativa de la Fundación Forever y en esta ocasión apadrinada por unas 15 empresas que están comprometidas con la educación. Nosotros aspiramos a que las empresas de Salvador se unan a este esfuerzo de integrar las comunidades y las universidades a la vida también productiva y así podamos sacar adelante las comunidades que más lo necesitan. El propósito es entregar becas universitarias a unos 500 jóvenes y para eso se requiere del apoyo de las empresas. El rector de la Universidad, Francisco Gaviria, muy interesado en el programa, sabe de la importancia de construir esa conexión con las comunidades. Estos jóvenes que se sienten marginados, que están en los barrios, en las colonias, que se sienten olvidados por la sociedad, es integrarlos a esta sociedad, demostrarles que ellos son útiles y que pueden ser útiles para la sociedad. Las 10 universidades que ya apoyan aportan un porcentaje importante y el resto de contribuciones serán administradas a través de un fideicomiso que maneja el Banco Agrícola. Tender estos puentes para hacer una integración es lo único que realmente va a salvar a nuestro querido El Salvador en todos los aspectos, porque le estamos dando oportunidad a la gente joven, le estamos dando oportunidad a las empresas de que tengan elementos capacitados. Es buscar que las empresas sean agentes de cambio, que las empresas se abran para que las comunidades puedan conocer las empresas y las empresas conocer las comunidades. Son programas que promueven transformaciones reales y la experiencia demuestra que es posible romper el círculo de la pobreza con estas iniciativas. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.